Si vas por la Paso Ancho hacia el sur, llegas a la carrera 43, 12B40, encontrarás los más deliciosos sándwiches. Don de Ñoño, sándwich y algo más. Don de Ñoño, con su especialidad en sándwich. Jamón queso, hawaiano, jabón pollo, jamón cordero, jabón tocineta, especial de jamones, especial de Ñoño. Don de Ñoño, maíz gratinado con tocineta, maíz desgranado con pollo y carne, jugos naturales, lasaña, postres y algo más. Don de Ñoño, carrera 43, 12B40, barrio Panamericano, Don de Ñoño, sándwich y algo más. Mmm, que delicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!